El objetivo central de la investigación debe ser el análisis crítico del papel de la comunicación en todos los niveles de funcionamiento, sin omitir sus relaciones con la dominación interna y la dependencia externa, y el estudio de nuevos canales, medios, mensajes, situaciones de comunicación, etcétera, que contribuyan al proceso de transformación social. Es necesario conceder importancia trascendental al estudio de nuevas modalidades de comunicación colectiva e interpersonal, tanto en la técnica de difusión de los mensajes como en la selección de contenidos, 1973, se podía introducir entre paréntesis ahí el estudio del Twitter y del Facebook y de otros nuevos medios de comunicación. En este discurso normativo, que insisto que se extraña en algunas ocasiones, no se desconocían las condiciones necesarias para hacer avanzar ese objetivo. Entre ellas, entre estas condiciones, llama la atención la advertencia literal, cito textualmente, de que hasta ahora, 1973, América Latina no tiene el número suficiente de especialistas en investigación, pues ni siquiera existe una institución especializada en la formación de expertos de alto nivel en esta materia. Cierro la cita. Y está claro, en ese documento, que este factor sería obviamente determinante para atender las tres áreas de investigación que deberían ser consideradas prioritarias. La formulación, refinamiento, prueba de teorías y métodos sobre los diversos aspectos del proceso de comunicación y su relación con el proceso de transformación social. El papel de la comunicación en la educación y el papel de la comunicación en la organización y movilización populares. Hasta ahí la cita del Seminario de la Catalina. Por su parte, de la misma manera o de una manera muy similar, Beltrán formulaba con gran cuidado su exposición, al mismo tiempo dirigida a los colegas latinoamericanos y a los interlocutores del resto del mundo congregados por la IERI, por lo que fue originalmente presentado en inglés este trabajo. Por cierto, una de las condiciones esenciales de la internacionalización. Desde la propia introducción de su texto, Beltrán establecía las cuestiones indispensables para fundamentar un diagnóstico, un juicio y un plan de desarrollo para la investigación latinoamericana. Cito a Beltrán. ¿Cuáles son los temas cubiertos por esa investigación? ¿Bajo qué orientaciones teóricas fue realizada? ¿Cuáles métodos fueron predominantemente empleados? ¿Qué se puede decir de la calidad científica de los estudios? ¿Cuáles disciplinas y qué tipo de instituciones de investigación se hicieron cargo principalmente de la tarea? ¿De dónde provino el financiamiento? ¿Dónde están localizados los informes de investigación? ¿Cuál parece haber sido hasta ahora el aporte de la indagación al desarrollo de las naciones latinoamericanas? Todavía no pueden darse respuestas completas y confiables a preguntas como esas. Sólo cuando se termine la recolección y procesamiento de la mayor parte de los documentos, será posible hacer un análisis cuidadoso, riguroso y crítico de la literatura. Hasta ahí Luis Ramiro Beltrán, 1974. Para entonces, las tareas de documentación científica en comunicación estaban centradas prácticamente de manera exclusiva en la labor de CISPAL. El cálculo de Beltrán era que hasta 1974 se habían realizado alrededor de mil estudios en o sobre América Latina, de los cuales en su trabajo hacía referencia a 327. Por eso es clásico ese documento. Poco después, en 1977, CISPAL publicaría en dos gruesos volúmenes la sistematización analítica de 700 de estos trabajos. Bajo el título Comunicación Social y Desarrollo, compendios de investigaciones sobre América Latina. Pero la condición señalada por Beltrán, para hacer un análisis cuidadoso, riguroso y crítico de la literatura, para así responder completa y confiablemente sus propias preguntas, era desde entonces una tarea imposible de cumplir. Es obvio que el desarrollo de los trabajos de investigación tiene desde entonces un ritmo mayor de desarrollo que el de la capacidad de los sistemas de recolección documental y de sistematización y análisis, sobre todo para dar cuenta de los estados de la cuestión. Pero por otra parte, claro, no podría ignorarse que en aquellos años los contextos para la práctica de la investigación de la comunicación en América Latina eran muy distintos de los actuales. En plena crisis mundial del suministro del petróleo, los países de América Latina estaban sujetos a las contradicciones internas y externas de la Guerra Fría y a la polarización ideológica, política y económica asociada a ese orden mundial. Sin entrar en más detalles, baste con señalar que el Seminario de la Catalina se celebró en Costa Rica apenas una semana después del golpe de Estado en Chile. Con mayor claridad, a pesar de su sutileza, que los relatores del Seminario de la Catalina abordó la que a mi juicio es la tensión esencial de la investigación de la comunicación en América Latina, a todo lo largo de su corta, pero muy intensa y compleja historia, la relación entre el rigor científico y el pensamiento dogmático. Esta tensión, me parece, es mucho más que un mero problema epistemológico y no puede ubicarse única y exclusivamente referida a la investigación de la comunicación o a la historia de su estudio en Latinoamérica. El trabajo de Beltrán, en 1974, terminaba con comentarios críticos sobre la mitología de una ciencia exenta de valores y sobre el riesgo del dogmatismo, sea bajo la forma de postulados del liberalismo clásico o del marxismo. En particular, la oposición entre el rigor de la ciencia y el compromiso político con la transformación de la realidad, referida por Beltrán directamente a la polémica entablada en aquel tiempo entre los grupos de investigadores encabezados por Matelarte en Chile y Verón en Argentina, daba lugar a una pregunta crucial final. Beltrán, ¿podrá esto significar que la investigación latinoamericana de la comunicación estará algún día en riesgo de sustituir el funcionalismo ideológicamente conservador y metodológicamente riguroso por un radicalismo no riguroso? Sea tan amable el paciente lector de responder a esa pregunta. Y ojalá esa respuesta nos dé lúcidas claves sobre la investigación latinoamericana de la comunicación dejará de ser la búsqueda con anteojeras que a veces parece haber sido, independientemente del color de las anteojeras. Hasta ahí Beltrán. Para ser mínimamente rigurosos, deberíamos, obviamente, de abstenernos de responder hoy a esa pregunta con una afirmación o con una negación absolutas, y atender más bien al sugerente sentido metafórico con que Luis Ramiro formuló hace casi 40 años, el problema de la articulación histórica central de nuestro campo. Si se trata de releer y reescribir la historia de la investigación de la comunicación en América Latina, como yo mismo he sugerido desde hace ya muchos años, esta clave tiene que ser desarrollada en la práctica. Aquí no resisto la tentación de compartir con ustedes como anécdota lo que me sucedió en La Paz, cuando en una conferencia que dediqué explícitamente en homenaje a Beltrán, con él ahí presente, y expuse esta argumentación sobre las necesarias relecturas y reescrituras de la historia, suscité el apasionado reclamo de una colega boliviana, que me abordó al terminar la conferencia, para dejarme muy claro que consideraba una inaceptable falta de respeto de mi parte tal sugerencia. Una falta de respeto a la investigación latinoamericana, por supuesto. Mi explicación de que el sentido que yo intentaba expresar era justamente el contrario, no logró convencerla. Y un rato después, al comentarlo con Luis Ramiro, a quien por eso agradecí doblemente su presencia, asumí con mayor convicción la densidad de la metáfora de las anteojeras. Una prueba palpable y clara de la pertinencia de esta metáfora. Creo, en consecuencia, que lo que ha sucedido en la investigación de la comunicación en las últimas tres décadas, aunque no sólo en América Latina, habría que ver los datos que mencionaba Omar Rincón hace un momento en Estados Unidos, puede evocarse como una multiplicación geométrica de los colores, tamaños, estilos y usos de las anteojeras. La búsqueda de balance entre rigor científico-académico y compromiso político-social de Beltrán, esta búsqueda de Beltrán, está más lejos de manifestarse como una tendencia predominante hoy que entonces. Puesto en otros términos, un proceso de fragmentación o de divergencia múltiple, ha sustituido tanto en el plano epistemológico o metodológico, como en el plano de la acción transformadora de los sistemas y las prácticas sociales de comunicación, a las polarizaciones típicas de otras épocas, lamentablemente sin reducir los riesgos del dogmatismo. Insisto, este diagnóstico no es exclusivo del estudio de la comunicación en América Latina, puede constatarse también en otros campos y en otras latitudes, y no creo que las explicaciones simples, basadas en la globalización de la posmodernidad o en la expansión de las mal llamadas nuevas tecnologías de información y comunicación, sean mínimamente satisfactorias.